La ansiedad es una respuesta inhibitoria del cuerpo que se generan estímulos internos o externos al cuerpo. La ansiedad tiende a acompañarse de pensamientos catastróficos, pero también de sudoración excesiva, palpitaciones y dificultad para respirar. Durante la pandemia la ansiedad puede aumentar debido al confinamiento en el cual nos encontramos, pero también por la situación mundial que estamos enfrentando. Si tú consideras que cotidianamente enfrentas estados de ansiedad es importante que tengas en cuenta las siguientes pautas. Inicialmente reconoce el contexto donde estás, donde te encuentras, en tu pieza, en el comedor, en el estudio, en la cocina, donde. También reconoce los colores que te rodean, las texturas, los olores y los sonidos. Es importante también hablar sobre tus emociones, pensamientos o creencias que tengas alrededor de la situación, sea con tu familia, amigos o compañeros cercanos. También es importante que puedas acceder a los servicios de psicología de la Universidad Santiago de Cali si haces parte de la comunidad santiagina. De no ser así, puedes acceder a las medidas de atención en salud mental municipales y departamentales. También recuerda acceder información sobre la pandemia solamente de fuentes que sean verídicas. Entre ellas está el Ministerio de Salud.